Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y más claro, si no nos gusta. Dijие que el pueblo de maestro y sencilla no se viva con la gente. Y así, ¡cambio! ¡Apruzamos los ojos, ¡cambio! Y estas, ¡cambio de bambina, a gente, ¡cambio! ¡Cambio de bambina, a gente. ¡Cambio de bambina! No sé si te Mambron adiico, te mundi� camas și gedatimu, upomo, bodro dentong tursi muripe, ditinggal bucon sisi gurep atan puluh. no 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 Ecosis judiwa tak nunggal, nunggal bumi, nyokanku mingsin Anak pengeran, anak pengeran Dau timbalan bupuk, ya cilikaten Ini nungguan nunggu pangan dikane kamasumarkudara Apa mau kok? Nunggu tulisik uripe Bodro tinggal ciji untuk sewa ojo ditut ojo diguguh Dikencengi, apa mau lawang dikanting, nunggu 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 hati-hati, nunggu 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 minggu di sekoraga negara mu, uripe uripe marat Atau sepulang, apa silahkan orang menggali-gali Laku-laku kami kebukul Murid-muridnya pun bapuknya Emo, cingan dan gerak Setengah mati Yang diusadani, dia yang pendidikan Duno, akas warasnya timbang Orangnya Pertanikun bapak saya Seliramu kaya ketiban wahyu Pun bapak wisnemu jampi Satu pun bapak tidak berdiri Kita peleng soko sangkal menterawangan Soko sangkal menterawangan Terima kasih telah menonton 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 ¡Suscríbete! 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 y si nos damos a la gente, también a la gente se va a tomar y si nos damos a la gente, nos damos a la gente y nos damos a la gente y nos damos a la gente y 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 si, en el luz, al 5 es eso si, en el luz, al language, al 5 al llegar a la cantidad de Hormos ANJEN PUNTI la gente y comien el dolor es vulnerable Entonces se trata de la enfermedad, personas que están enfermas, personas que vienen de virus, están agotadas a la enfermedad, y tiene que ser como la enfermedad, hay que decir la semana la semana tiene lo que decir la semana tengo ahí esto está chica si y creo y te y por y empat he No me preocupes Ibnirún Kulung Oran luput Oran luput Cumbia de ruparak a lo largo de Paraguayas Ya es para el mundo Y ya El video Mañana, la parte de la parte de la pez Si la gente está muy mal Gracias por ver la vida no 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 y 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 esto también se llama me ha hecho un poco tiene un poco y es un poco y es bien y se las rocas Dauro también se rocas esto es eso es un poco esto no es que se ha puesto es un sacerdote tiene un sacerdote tiene un sacerdote tiene un sacerdote ¡sacrote! El huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo. ¿Se fijaron? ¿Qué es el huevo? El huevo, el huevo, el huevo. putih tinggi putih tinggal lebih hampuk loco la jendela meniko lagi caramu broto deo sebab está mal que jasera aquí en la boca 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 ¿no? en la boca en la boca ¡no! ¡no! hay que marro ¿no? en la boca las rebatas más deチャre ¿y estamos en? ¿quién... ¿me atan? ¿ya voy a tan llamada pero Adam? ¿sabandó es que cana? Es igual que el marco ¿es que no me atrasen? ¿no tienen un monólogo? ¿no tienen un monólogo? ¿no tiene un monólogo? ¿no tienen un monólogo? ¿no tienen un monólogo? ¿no tienen un monólogo? ¿no tienen que ir ¡no? lo tengo que ir ana para hablar ¿sí? ¿¡no tiene un monólogo! Una foto, mira en su alma Ah, 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 ah ¿Cuándo creó mi tierra? Ah, 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 ah ¿Cuándo creó mi tierra? Ah, 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 ah ¿Cuándo creó mi tierra? No, no, el no, el aún. Ah, 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 ah Ah, aah, ah, ah, ah y 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 ¿A mí me ajusta? Entendemos los hermosos que te empieza con el Jailí Heee Si soy yo Yo soy yo Si yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo ¿Vie a los hermosos que te empiezas? ¿Vie a los hermosos? ¿Vie a los hermosos? ¿Y tú tienes la vida? ¿Vie a los hermosos? Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. 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 Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 y 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 que nos muerta a través de los hogares. Entonces, si monito de ingresar, al norte con juicio, nos muerta a peregrino de Jaramanca. ¡Como es ese dino pueblo! ¿Se ha dicho? Si vengo de ingresar a ser. ¿Cómo se ha dicho? Cuando se ven, ahora le miran, no se volar dentro el deano. Cuando se volví a ser, y ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Toh, no, 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 no. No, 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 no. Holemah Utdia Dolah Si Ye se muen de su casa si ponen saci nalas kewa nopo kagetiban wulune mataniku mau dadi wulune dadi pakarne la yen manusok cojinakunalikane cemaciwon wingi iwaci pejum aku kiring wuluku hakeci kegob lakune ngangin si ponang piti Se cante que tíban bulu Ah, kue dati Alá kue dati bulu 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 Fuck Man Alá kue dati bulu Alá ya Alá kue dati bulu Ijátuz NS Alá kue Science Es que se convierte en el pecado, pero sé que se convierte en el pecado. Sobre el pecado, se convierte en el pecado, por la vida, por la vida, por la vida, con sus blancos en el sfidado porque en jajajaja estás bien en el templo en el sufrimiento en los templos en los templos y en el lombardo en los templos conchowatí pisae rakyat cinto que no me voy a nalikana anuman tutus rakyat cinto diparengi anuman dengin dikane anuman gore tono rakyat cinto ganwaku agar ketemu ali ali atuno ni nalikana la gotito di gajal ali ali dengonek rakyat cinto ceret apa lobo enggak ketinggal serton do rakyat cinto dun kejamah deng prabu dosa muka ian wis lobo wis kejamah nalikana pinanggit anuman gaya rakyat cinto ngatuno karpiko ali ali diagem anuman orang gaya le nyawa nyoto nyoto ini esi seret iku keno kango pangeling ngeling kango tulodo kango pangertan tondo rakyat cinto durun kejamah prabudo dosa muka sampe si tontas anuman pamit bakal mulih malang poncowati ngatuno yang mwispinangi karpiko ditompok diagem seret rakyat cinto sebalik ke anuman aku nyangoni sepah sepah ku aturno meringkamah prabu ramawijayo mungkau yang sepah ditompok di ini pang prabu ramawijayo esi anget tondo aku isi suci murni ini sepah ku atur sepah ku atur sepah ku atur sepah ku atur mungkau tempat sepah ku atur sepah ku atur putih putih nganti yang sepah ku atur sepah ku atur sepah ku atur tepah kong hmm ketiga rumah dosa quien ha hablado de otro día el cuerpo está buscando si está hablando puede ser más que un buen esto no a ningún barro cuando yo a concierto nunca leas pero entonces que te desplazio te voy a thicker te voy a hacer hacer extra ¿y se si los contここ es otra cosa de punto a él me levantó a él me levantó a la mano lo lloradó a la nada él me levantó a ella él me levantó a hacer porque har Dia Selector Rápido más de verde más deTeam 씀 y 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 ¡Gracias!